A continuación, las noticias más importantes de este 21 de abril en Noticiero LPG. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue enviado a juicio por el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. La decisión fue tomada durante la audiencia realizada este viernes 21 de abril bajo cargos por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes. Las resoluciones también contra Francisco José Rivera Chacón y Fernando Heriberto Portillo Linares, ambos exfuncionarios de la Alcaldía Municipal de San Salvador. El defensor de Mason insistió durante el desarrollo de la audiencia que su defendido no cometió ninguno de los delitos que la Fiscalía señala. Sostiene que, en primer lugar, él no retuvo ninguna cantidad de dinero porque en ese periodo no había dinero en las arcas de la municipalidad. La audiencia preliminar contra Michael Castillo Murga, acusado del feminicidio agravado de su expareja Fernanda Nájera y homicidio imperfecto de su hijo, fue reprogramada para el 22 de abril. La audiencia se realizará en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de Santa Ana. La audiencia preliminar en contra de Castillo estaba programada para el próximo 13 de julio, pero fue adelantada mediante gestiones de la colectiva feminista. Previamente, ya había sido suspendida en dos ocasiones. Castillo Murgas está señalado de asesinar a Fernanda Nájera el 31 de enero del 2019. Dos días después, su cadáver fue encontrado en una canareta sobre la carretera que de Aguachapán conduce a Concepción de Ataco. Su hijo fue encontrado deshidratado cerca del cuerpo de su madre. El expresidente Mauricio Funes se enfrentará el próximo 15 de mayo. La audiencia preliminar por el delito de defraudación al fisco a través de evasión de impuestos. Así lo determinó el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. El Ministerio Público Fiscal informó ese mismo mes que el exmandatario no declaró más de 271 mil dólares del impuesto sobre la renta y evadió más de 85 mil dólares de otros tributos. Esta sería la tercera audiencia contra el expresidente en menos de un año y ha sido enviado a juicio por otros dos procesos. El exmandatario se encuentra prófugo, asilado en Nicaragua. Los incendios ya afectaron más de 8 mil hectáreas de terreno en lo que va del 2023, informó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. La cifra representa una leve reducción en comparación con el año anterior. Por otra parte, la cantidad de siniestros atendidos en 2023 por el Cuerpo de Bomberos ha sido mayor que el año pasado. El funcionario señaló que el inicio de las lluvias favorece que se detengan los incendios. Se prevé que la época lluviosa inicie entre la primera y segunda semana de mayo. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.